Bueno, en realidad nosotros tenemos nuestra página, Octogono de Agó, tanto en página de Facebook como en Instagram, que ahí pueden saber las actividades, los eventos. Y tenemos yoga, tenemos meditación, personas, maestros que aparecen, que dan sus seminarios, sus talleres. Acabamos de tener a la doctora María Teresa Hilaris, que es experta en agua de mar, en medicina germánica, un seminario maravilloso que vino una cantidad de gente, si Dios quiere vuelve para noviembre, o sea, se van a ir enterando de todo lo que tenemos, que son cosas muy serias, viste que hoy en día hay de todo en este mundo, pero bueno, todas las personas que se acercan a este lugar ya son cosas que hemos experimentado, que sabemos que son para un bien mayor, así que bueno, bienvenidos todos los que quieran acercarse.